Todos los días tenemos acceso a una cantidad exorbitante de información que encontraremos colgada en internet, que por un motivo u otro, alguna es más relevante que otra, por lo que es muy probable que no te hayas enterado de esto, ya que por diversos y extraños motivos no fue muy relevante. El pasado 3 de febrero ocurrió un accidente en el estado de Ohio, Estados Unidos, en donde un tren que transportaba una enorme carga de químicos se descarriló de su rumbo y provocó una enorme explosión, que desató una emergencia ambiental. Varios reportes de las mismas autoridades de dicho país apuntan que los derrames químicos repercutieron en el ganado y animales acuáticos que habitan en el lugar, por lo que son miles las vidas que se perdieron en uno de los peores accidentes en la historia de Ohio. Además, señalan una posible cortina de humo con los mencionados globos aéreos que aparecieron en la nación americana hace algunos días, quienes fueron los que se llevaron la atención de los medios ante este desastre ambiental. Los habitantes de la región y muchas personas que siguen de cerca este desastre, tienen la sospecha de que esta acción de los ovnis la realizaron para tapar el choque del tren que transportaba químicos el pasado fin de semana. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Pues comencemos por partes. La magnitud de este evento ha sido tanta que llevó a ser comparado con Chernobyl. Pero, ¿por qué? ¿Qué transportaba dicho tren? Entre los químicos se encontraba el acrilato de butilo, residuos de benzeno y en mayor cantidad cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo, aunque no es muy conocido, se trata de una de las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación del PVC. El problema radica que, a diferencia de su derivado plástico, el cloruro de vinilo es inflamable, tóxico y cancerígeno, al menos para el cerebro, los pulmones, la sangre y el hígado. El tren transportaba 14 contenedores de esta sustancia, que junto al fuego y la explosión, era una bomba de relojería. El problema es que no había forma de sacarlo de allí. El cloruro de vinilo es un líquido altamente volátil, y como rápidamente explicaron los expertos, ni siquiera era seguro pasarlo a otros tanques, por lo que decidieron las autoridades quemarlo de forma controlada. Era la única idea viable, pero tenía graves consecuencias. La más evidente es que iba a producir una nube de humo relativamente tóxico e intensas lluvias ácidas por toda la comarca. Y como lo mencioné, el tren no solo transportaba cloruro de vinilo, llevaba otras sustancias más peligrosas, que se estaban vertiendo en el entorno. La agencia de protección ambiental reconoció que muchas de esas sustancias se estaban filtrando hacia las vías fluviables cercanas, y muchos peces murieron casi de inmediato. La agencia explicó que aunque se habían tomado medidas para minimizar el impacto, los esfuerzos se habían centrado en la protección del agua potable. Agua que siempre, según la agencia, no se había visto afectada. Por razones obvias, ante un accidente de tal magnitud, los residentes cercanos tienen dudas. Dudas que no han hecho más que crecer tras la detención de Evan Lambert el miércoles, y su puesta en libertad ante la falta de pruebas. Pues si tenemos en cuenta los testimonios que este periodista logró recaudar, en los que se menciona que podías oler y saborear estos químicos, además de un inmediato dolor de cabeza. Las declaraciones en las que dice que llegaron a temer por sus vidas. Ahora con toda esta información, cabe preguntarnos el por qué no se está hablando más sobre este accidente. A la fecha, no sabemos mucho más de lo que las autoridades y la prensa permiten. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Crees que los casos de ovnis son una fachada para esto? ¿O es un desastre a nivel Chernobyl lo que estamos presenciando? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Recuerda que este es tu canal, Mundo Encriptado. Hasta pronto.